www.feyyaz.com 1 ¡Fuera! ¡Escpto! ¡ona, dos! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Simple! ¡Fuera! ¡A lares! ¡Lale, dale, dale, dale! ¡No es bloqueo, no es bloqueo, no es bloqueo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a Mauro, sin pierdo! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien gocha, bien gocha! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Hablao! ¡Mauro! ¡Claro! ¡Vinero, dale! ¡Muchadillo! ¡Muchadillo! ¡Muchadillo, más salga! ¡Otraí! ¡Cuál es la vida! ¡Tampa! ¡Muchadillo, para invitarlo! ¡Viva! ¡Muchadillo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale la presión! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Salga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bueno, barco! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pení bien fuera! ¡Pení bien fuera! ¡Pení bien fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡In turnedo! ¡Denés! ¡Denés! ¡Vamos adelante! ¡Efra! ¡Elemonos! ¡Gracias!